Nos fuimos de camping la primera vez este año y visitamos, que para mí es uno de los mejores parques a visitar aquí en Quebec Se llama Foresta Lumina Es un bosque encantado, lleno de luces, de sonidos, música, un ambiente completamente loco Es la segunda vez que lo visitamos, me pareció genial esta vez porque nos llovió un poco Entonces esa lluvia le dio como ese lado más misterioso, más mágico, completamente hermoso Y nuestra experiencia en el camping fue hermosa, hubo algunos pequeños inconvenientes Se me dañó la bicicleta y ahí les muestro todo para que no se lo pierdan Estaba aquí preparando todo, mirando Y esto aquí atrás es la nevera Porque la nevera de este carro funciona de energía Y cuando no hay energía, tiene conexiones de gas para funcionar al gas Para que ya en el camino siga funcionando y no se nos dañe la comida Y es la primera vez que la iba a utilizar y no servía Entonces me tocó ponerme a verificar cuál era el problema porque no prendía Y el problema que tenía Era de que este eclipse estaba aquí Y la habían puesto muy cerrada Y había aplastado el tubo de gas Y me tocó sacarle de ahí, hacer otro roto, ponerla acá Y darle espacio Algo muy importante antes de salir para un viaje Es de verificar la presión de aire de las llantas Y verificar que los pernos estén bien apretados Y de esta forma vamos a estar seguros de tener las llantas bien infladas Y correr menos riesgo de que una llanta salga volando Y de esta forma vamos a estar seguros de tener las llantas bien Y de esta forma vamos a estar seguros de tener las llantas bien Y de esta forma vamos a estar seguros de tener las llantas bien Y de esta forma vamos a estar seguros de tener las llantas bien ¡Suscríbete al canal! 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 Ya vamos a montar bicicleta, tengo la bicicleta de cambio pero me acabo de dar cuenta que la llanta está pinchada, entonces vamos a tener que mirar que es lo que pasa para arreglarla. Entonces yo siempre cargo un pequeño kit para arreglar bicicletas y una bomba para inflar, lo primero que hacemos es quitar el taponcito, lo ponemos ahí para no perderlo y con estas cositas venimos a sacar la llanta. Y sacamos todo. Aquí no hay necesidad de quitar la llanta completamente la bicicleta porque de esta forma yo la puedo manipular. Lo que hago es separarlas, la llanta del neumático y veo que está un poquito inflado, todavía no se ha desinflado del todo. Más sin embargo le voy a echar un poquito de aire para averiguar dónde está la fuga. Ahora lo que vamos a necesitar es un tarro con agua, yo creo que aquí ya tenemos suficiente agua. Pues ahora lo que hacemos con el agua es que tenemos que venir a sumergir el neumático para buscar la fuga de agua, de aire. Aquí lo que vamos a ver cuando encontramos la fuga son burbujas en el agua y ahí ya sabremos dónde está la fuga. Muchas veces ese tipo de fugas viene de aquí de este gusanillo y yo pienso que es de ahí porque no encuentro, no veo ninguna otra fuga, no veo burbujas en ningún lado. Ya después de haberle dado dos vueltas, de haber verificado muy bien, no nos podemos olvidar ni una sección porque quizás ahí está la fuga, pero yo no encontré ninguna, yo pienso que venía del gusanillo. Esto al interior tiene como un resorte y muchas veces el resorte se queda atascado y ahí es donde proviene la fuga. Mira, ahí vemos una burbujita, ¿la ves? Acerca aquí, mira acá, si ves, hay una burbuja, entonces ahí es la fuga de ahí, mira, ah mírala, mírala, acerca el celular, mira, si ves la ruga de aire, ahí vemos de dónde viene mi fuga, entonces no sé si en el kit tengo un gusanillo para reemplazar, vamos a mirar, entonces ya no necesitamos el agua. Si hubiera tenido un pequeño roto, en este kit viene esto para lijar el neumático, un parche para sellar el hueco y pegante, pero no trae gusanillos. Ahora procedemos a introducir el neumático en la llanta, va a ser más fácil volver a poner todo en su lugar de esta forma. Ya puse aquí, ahora busco el hueco para meter la válvula. Yo comienzo siempre metiendo la válvula, va a ser mucho más fácil. Y ahora es cuestión de venir y meter todo en su lugar. Y listo. Ya quedó todo listo sin quitar la llanta. Ahora, lo que tengo que hacer es encontrar la solución para arreglar el gusanillo que tengo aquí adentro. Bueno, no lo pude arreglar, no tengo herramienta para zafar el gusanillo. Entonces la última esperanza que tengo es de utilizar este compresor. Quizás al darle aire con más fuerza, pues el gusanillo se ubique en su lugar. Este es un pequeño compresor que yo siempre cargo. Un compresor portátil que se conecta en el carro. Y que me ha salvado, me ha desvarado muchas veces. Entonces es muy sencillo. Sacamos el cable. Este se conecta al cenicero. Y la manguera la conectamos aquí. Y espero que esto pueda arreglar mi problema. Conectamos ahí y prendemos acá. Espere, tengo que poner el carro. Me gusta mucho y vemos que aquí está el gusanillo. se haya arreglado y que no bote más el aire una de las formas más sencillas de verificar si el gusanillo está en buen estado o no y lo más práctico saliva lo echas y si hay burbujas pues está defectuoso ahí yo le acabé de echar y parece que todo está bien parece que si funcionó lo que pensé al echarle aire con el compresor un poquito más fuerte que con la bomba como que el gusanillo se puso en su lugar ya no hay fuga ¿qué pasó? ¿de cuánto era el billete? muestra qué pasó muéstrame déjame ver qué te pasó ¿de cuánto era el billete? vamos a ir a comer en un restaurante que antiguamente era una iglesia escandí escandí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!